Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal, esto es EG Tech Plus y en esta ocasión mi gente les traigo una review acerca de un dispositivo que llevo usando más de dos semanas y estamos hablando de un smartwatch que supuestamente es de los mejores en relación calidad-precio pero realmente lo será, que tan bueno es este producto pues bueno si tu quieres saber más acerca del Redmi Watch 3 y si merece la pena o no te recomiendo que te quedes en este video porque vamos a empezar ya mismo con esto Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte a mi canal de YouTube es completamente gratis y mirar es un montón así que no olvides dejar tu like y vamos de una con el video y bueno este dispositivo debido a que lo compré en mi país y además en una tienda física me salió por aproximadamente al cambio 125 dólares sin embargo si tu lo buscas en Amazon o sobre todo en Aliexpress te puede llegar a salir bastante más económico incluso por alrededor de los 80 o 90 dólares así que definitivamente es un producto que es más o menos de gama media en el mercado de los smartwatch ya que los smartwatch más caros suelen estar por encima de los 250 dólares en muchos casos incluso por encima de los 500 pero por otro lado tampoco es un dispositivo tan barato como por ejemplo serían algunos otros smartwatch de gama baja pero bueno el caso es que este es el precio de este dispositivo entre los 90 y los 120 dólares 130 máximo máximo y vamos a comenzar hablando acerca de su diseño el diseño a mi personalmente me gustó bastante pero bastante ya que para ser un smartwatch de gama media pues la verdad es que se ve bastante bien construido no se ve para nada económico eso si es completamente de plástico en su totalidad ya sé que hay una parte que parece de metal pero realmente si te pones a analizar y a compararlo sobre todo con otras especies de metales te darás cuenta que realmente es un plástico muy bien logrado pero de igual manera el hecho de que sea de plástico no quita que sea un producto muy bien construido realmente no tengo ninguna queja con el diseño de este dispositivo de hecho el diseño me parece que es uno de los smartwatch más bonitos que puedes encontrar por este rango de precio aunque todo depende de tus gustos de si te gustan un poquito más compactos o si te gustan de los circulares aunque sinceramente los circulares suelen ser esos smartwatches que están un poquito más caros así que yo personalmente me mantengo en la posición de que este es de los smartwatches más bonitos que puedes encontrar en este rango de precio sinceramente si que es un diseño muy bien logrado eso si es un poquito parecido al apple watch y además únicamente está disponible en dos colores en blanco y en negro yo personalmente tengo el blanco y no es blanco blanco sino que la correa es una especie de beige y los entornos del reloj son más o menos entre plateado y dorado es una combinación muy extraña pero sinceramente es un color que está bastante pero bastante bien y además las correas son completamente personalizables así que si tú compras otras correas para ponerle otros colores pues bien puedes hacerlo y tener un poco más de personalización pero pasando ahora al apartado de la pantalla sinceramente esto es otro puntazo de este dispositivo y es una de las cosas que más me ha gustado y es que tenemos un panel de 1,75 pulgadas lo cual es bastante grande para ser un smartwatch así que si tú eres de muñeca pequeña pues sinceramente no te lo recomiendo de mucho ya que por alguna razón en esta versión no es como en el apple watch que puedes escoger entre 40 y 44 milímetros sino que este viene en una única versión de 44 milímetros es una pantalla amoled con 600 dits de brillo y una muy buena resolución así que sinceramente palabras más palabras menos la pantalla es una de las mejores cosas que tiene y tiene una muy pero que muy buena calidad de pantalla este reloj el brillo es más que suficiente se ven los colores muy bonitos el texto se ve súper súper definido y la respuesta táctil es lo suficientemente buena pero bueno pasando ahora a las funciones que es básicamente lo más importante ¿qué puede hacer este dispositivo? pues entre otras cosas tiene el tema de los ejercicios que la verdad es la razón por la cual la mayoría de personas se compran un wearable de estos y bueno viene con muchísimas opciones de ejercicios en diferentes categorías así que desde natación hasta tenis hasta prácticamente cualquier deporte o ejercicio que se te ocurra este reloj lo tiene así que realmente si tú haces ejercicio vas al gimnasio o haces el deporte que sea si tú quieres contabilizar las calorías, el tiempo y etc viene bastante bien porque tiene muchas funciones incluso si haces natación este reloj es 100% resistente al agua así que también te sirve para eso entre otras funciones que tiene este reloj es medirte el ritmo cardíaco constantemente y también tiene medición de oxígeno en sangre y en el tema del oxígeno en sangre pues la verdad es que es relativamente preciso para hacer un dispositivo de estos sin embargo si ya lo necesitas para un tema más serio de salud yo no te recomiendo confiar al 100% en estos dispositivos sino más bien comprarte uno que específicamente te mía a eso pero bueno, en este dispositivo también podrás ver tus notificaciones aunque no las podrás responder lastimosamente eso es algo que no se puede en este dispositivo aunque sí que podemos contestar llamadas lo cual es algo en lo que se diferencia respecto a smartwatch un poco más económicos así que si este dispositivo tiene altavoces y micrófono así que también tenemos Alexa aunque no en todos los países cabe aclarar eso y para resumir tenemos las funciones que tenemos en cualquier smartwatch que es el tema de contar las calorías lo que ya mencioné de la medición del ritmo cardíaco y el oxígeno en sangre también tenemos incluso disparador remoto para la cámara esto siempre y cuando el teléfono esté conectado al bluetooth del celular también tenemos controlador remoto para la música es decir, si estás escuchando música pues desde tu smartwatch puedes controlar eso pasar de canción o cambiar el volumen y etc lo cual es bastante útil y también tenemos temporizador aunque ojo, el temporizador solamente lo podemos usar individualmente es decir, no podemos hacerlo en segundo plano lastimosamente tampoco tenemos brillo automático y bueno, básicamente esas son las cosas que a mí no me gustan que tiene todavía ciertas limitaciones que bajo mi punto de vista para un dispositivo de este rango de precio ya no debería tener pero bueno de igual manera sí que es un smartwatch que tiene muchas funciones también tiene GPS integrado así que con este dispositivo puedes salir a correr sin necesitar del GPS de tu smartphone y aún así te medirá las distancias de una manera bastante correcta aunque una cosa que tampoco podemos hacer con este dispositivo es descargar música así que si tú usualmente sales a correr con música pues de todos modos necesitarías de tu smartphone pero bueno, también podemos cambiarle las caráctulas y la verdad hay bastantes opciones en la aplicación de la cual ya les hablaré a continuación y es que mediante esta aplicación es que puedes vincular el dispositivo a tu teléfono y podrás controlar absolutamente todo desde ver la información de tu smartwatch es decir, por ejemplo, lo que hiciste de ejercicio el recorrido que hiciste o la medición del sueño lo cual también te lo mide este reloj en un formato más completo y mediante esta aplicación también puedes vincularlo o desvincularlo también puedes hacer muchos ajustes puedes cambiarle los diferentes watch faces que hay disponibles que hay muchísimos y realmente tienen muchísima personalización en este aspecto y esta aplicación está disponible tanto para Android como para iOS así que por si te lo preguntabas que si este smartwatch se puede usar con un iPhone sí, se puede usar perfectamente y pasando ahora a hablar acerca del tema de la batería pues según Xiaomi te puede durar hasta 12 días sin embargo, pues no le creas a esa advertencia o bueno, a esa publicidad porque realmente no es cierto yo ni siquiera me he acercado a los 10 días de uso y al menos en mi caso que el uso es de deportes un par de horas al día y también mirar las notificaciones y poco más aunque cabe aclarar que sí que tengo absolutamente todas las funciones activadas y en mi experiencia con la duración de batería dura 5 o 6 días lo cual no está tan mal de hecho le dura mucho más que a los relojes de gama alta pero obviamente esos relojes de gama alta tienen muchas más funciones así que realmente es una batería bastante estándar y la verdad un poco hasta incluso decepcionante se podría decir teniendo en cuenta lo que publicita Xiaomi diciendo que dura hasta 12 días pues no es así que sepas que la batería dura máximo máximo una semana de uso aunque igualmente le amerito que la carga está bastante bien se carga a una buena velocidad y te cargará del 0 al 100 en aproximadamente una hora pero bueno llegó la hora de definir ¿merece o no merece la pena este Xiaomi Redmi Watch 3? pues bajo mi punto de vista sí que merece la pena es un muy buen reloj de muy buena calidad no me ha fallado en ningún momento aunque bueno sí que es verdad que en un par de ocasiones lo he tenido que pues volver en la aplicación a vincular o apagarlo y volverlo a aprender debido a unos errores que me estaba dando pero más allá de pequeñitos bugs sinceramente funciona bastante bastante bien y si tú lo que buscas es un smartwatch de pantalla grande y con una muy buena calidad de pantalla y con un diseño bonito y que también te pueda hacer básicamente las funciones básicas de un smartwatch por así decirlo incluya los ejercicios el manejo remoto de la música el control del sueño etcétera etcétera lo que puede hacer un smartwatch básico solamente con algunos agregados como por ejemplo lo es responder llamadas desde el propio dispositivo y también tener un GPS integrado este smartwatch sí que merece mucho la pena aunque sí que es verdad que hay otras opciones por ejemplo por aproximadamente 20 o 30 dólares más tienes el Huawei Watch Fit 2 que bajo mi punto de vista es un poquito mejor aunque si te gusta más el diseño de este Redmi Watch 3 pues también merece más la pena o por otro lado en la misma Xiaomi tenemos por un lado relojes que son considerablemente más económicos y que de forma general hacen casi lo mismo que este smartwatch por ejemplo está el Xiaomi Redmi Watch 2 Lite que cuesta aproximadamente unos 50 dólares y sí tiene una peor pantalla y el diseño es menos premium y tampoco puede el tema de los altavoces ni de las llamadas pero también es un muy buen reloj o por otro lado el nuevo Xiaomi Redmi Watch 3 Active que hace de forma general casi lo mismo y básicamente la diferencia es que tiene una peor pantalla o por otro lado puedes pagar aproximadamente unos 70 dólares más y comprar el Xiaomi Watch S1 Active que es un reloj un poquito más completo pero bueno sí que considero que hay más opciones y a lo mejor no es el mejor dispositivo calidad precio pero de igual manera de forma general si tú te lo compras este Redmi Watch 3 te va a gustar es un muy buen producto y de forma general si tú lo que buscabas era básicamente una Mi Band 7 o Mi Band 8 en formato de reloj y con un par de funciones extra como el tema de las llamadas y el GPS este reloj sí es recomendable pero bueno gente esto fue todo por el video de hoy déjenme saber su opinión en los comentarios si ya tienes este dispositivo déjame saber tu experiencia a ver si coincide con la mía ahora sí nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!